Y si decís de mi blasfemia os digo que el blasfemo sois vos ¿A que me dieron para vivir en un tigral de dos alas y no garra coda? ¿O por acaso es ley que el tigre de alas se alimente? Bien puede ser de alas de luz repleto Dará si al fin de un tigre luminoso Radiante como el sol la maravilla Apresura el tigral el diente duro Nútrase en mi coma de mi En mis hombros clave los grifos Y con dolor a su mordida en tierra Caigan desechas mis ardientes alas Feliz aquel que en piel del hombre muere Feliz aquel que en piel del hombre muere Feliz aquel Feliz aquel que en piel del hombre muere